la revancha guiri que estuto ya por la revancha a ver si ahora jugué cruz de 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 mi turno míralo míralo yo ya no me salió nada chau pero me es mira y me van a ganar al tiro jodalá wea no voy a palo hoyo no hay que poner esto qué hacía esta wea si el pokémon esta unidad está acá ahorita jugué a jugar a matar con ataque pones tu pokémon en tu mano ella oh está dirigido a este bueno y los perros culiados se vuelven a ladrar de pana pene pene maro las cosas se ven muy feas para mí en este momento chucha un snorlax veamos que se teje voy a descansar esta wea ojalá me salga un yarados weón vamos que se puede excelente ¿Qué es este? Mira las cuatro, mira las cartas, te voy a enseñar una carta de entrenador que encuentres, ya, y esta con una carta partidaria, una partidario, no, no tengo ni una de acá vamos a adelantar un poquito, oh, perfecto ah, no la puedo usar al toque, bueno, no importa oh, el tío N no tengo Articuno, no tengo ni una energía, weón, de haber sacado mejor la energía de culia ¿Cierto? Sí, buen día, haber sacado la energía de culia, weón ya, no importa, no importa excelente maravilloso, tenemos energía Articuno leveleamos y vamos a atacar con este excelente cuidado con ese Snorlax no quiero cambiar, vamos a colocar una energía de este tipo vamos a gelearnos y atacamos al toque con este mira, con una cara más, weón, me lo piteaba 60 puntos, o mejor ocupo el de 30 de 30 nomás yo creo esto que hace descarta la mano no quiero hacer eso tampoco y este tampoco no, tampoco vamos a ocupar este y simplemente atacar y vamos a atacar con este obviamente son 30 menos ya, perfecto interesante tiene ya, le voy a hacer pico al toque y vamos a poner este y vamos a poner este y este mismo a este recuperamos energía y atacamos con salpicadura insana uh, te salvaste pene maru pene pene míralo no tengo ninguna energía oh, míralo ya, simplemente vamos a evolucionar a este vamos a gelearlo ah, pero tengo el cambio mira que soy bueno y le chantamos el pico así directamente y a ver, ríndete de nuevo a ver si eres tan perra mira como se rinde excelente thriller 1 y 1 2 2 3 3 3